Mi nombre es Alfonso Crespo Guzmán, rector de una de las mejores instituciones del Departamento de Luina, manejando una experiencia significativa y disciplina con amor. El ser directivo docente me compromete con esta comunidad en cuatro hilerasgos, sentido de pertenencia, compromiso institucional, trabajo en equipo y lo más importante, autoformación.